Hola, muy buenas. Soy Elena Cervera, soy esclava del Sagrado Corazón de Jesús desde hace ya unos cuantos años. Vivo en la comunidad de Córdoba en España, aunque las hermanas que en ella vivimos participamos de más actividades, ya que trabajamos también en un barrio en las afueras de Córdoba, se llama Las Margaritas, un barrio necesitado, y además colaboramos con un proyecto de inmigración. Os voy a hablar de qué es para mí la reparación y también de cómo lo realizo. La verdad es que para mí la reparación al corazón de Jesús, lo primero es escuchar a las personas que tengo cerca, escucharlas de una manera especial, desde el corazón, desde el corazón de ellos mismos. Es decir, intentar escuchar a las personas desde su propio corazón, desde sus propias necesidades. También intentar escuchar para que cualquier persona que camine a mi lado camine de pie. Eso sería como lo más resumido. Es verdad que la reparación en las esclavas se concreta en dos cosas, en la adoración y en la educación evangelizadora. Entonces, para mí la reparación se concreta en la adoración cuando yo voy a adorar a Dios y allí doy gracias por las personas que he encontrado en la vida, tanto cerca como lejos. Y a la vez soy capaz de escuchar desde el corazón mismo de Dios. Eso es para mí vivir reparando desde el corazón de Dios en la adoración. Escuchar desde su corazón. Y por otro lado, la reparación en la educación evangelizadora para mí es enseñar y aprender con jóvenes, niños y todas las personas con las que me encuentre a dar lo mejor de sí. Es decir, siendo capaz de aceptar las propias debilidades y habilidades y desde ellas encontrar el sentido que Jesús quiere para nosotros. El sentido de vida, la misión que pone en nuestra vida. Es decir, reparar para mí es ayudar a otros a que se acepten a sí mismos, que se quieran por ellos mismos y que sean capaces de saltar lo bueno y lo malo y dar lo mejor de sí para hacer realidad la misión y el sentido de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para mí, reparar es una gran alegría. Adiós.